hola chicos qué tal nuevamente con ustedes estoy viendo algo súper extraño que tenemos por aquí en el templo ok porque este he estado viendo bueno ya que nosotros estamos de este con esta con esta condición de líderes de rey estamos siempre en el templo viendo qué es lo que tenemos aquí ok fíjense como ustedes ya saben aquí nosotros siempre venimos para las bonificaciones pero aquí en la inmigración nos ha salido ahora último nos ha salido este botón rojo yo quiero que ustedes me digan si alguien sabe aquí porque yo soy ignorante de esto chico estoy en cómo se llama ya hicimos la migración de las 50 personas ya esté por lo menos las migraciones de intratemporada también están abiertas entonces qué está pasando por aquí no porque se supone que miren aquí ya tenemos cero oportunidades para migración y esto se actualiza en 19 días ok en 19 días y hace nos añadir otro oportunidad de inmigración pero que tenemos aquí miren yo no sé por qué hay tantas personas todavía solicitando venirse si no hay oportunidad ok o sea no podemos aceptar o sea porque se ponen en esta situación de estar queriendo entrar si no podemos aceptarlo esto nada más es para jugadores que ya nosotros hemos seleccionado en algún momento pero fíjense ahí están muchos jugadores por aquí bueno que quieren entrar y la verdad es que no sé por qué se han quedado ahí tanto tiempo y quisiera saber qué es lo que pasa no entonces bueno inmigración ok no por acá no salen todo esto las personas que quieren migrar pero no hay oportunidades para más personas ahora tenemos una ventanita aquí abajo que se nos ha abierto a ver esto dice regla inmigración especial tal 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 pero hay algo que es sumamente importante y algo que yo no sabía antes y era esto que tenemos aquí que es esto regla de inmigración en equipo esto yo no lo sabía chicos esto no sé si ustedes lo sabían pero estoy viendo de que ya hay tres equipos aquí que quieren migrar entonces quisiera saber qué es lo que hay que hacer para entrar en equipo cómo pueden entrar en equipo o sea cómo les permite entrar por un equipo fíjense aquí hemos aceptado y fíjense este dice plur 3 te uniste pancoco te uniste archimonji te uniste skybox te uniste plur 4 te uniste entonces estoy viendo que están entrando después de los 50 cupos están entrando muchas más personas y ahora hemos recibido una última por aquí que son otra tanda de personas claro que no tienen una gran cantidad de poder estamos viendo que tienen 15 13 perdón 13 11 10 10 23 el malo es el más fuerte 12 18 21 17 y 13 quisiera saber qué es por qué nosotros no estábamos enterados de esto si estas situaciones están ahora muy activas o sea cómo es que se te podía migrar en grupo y nosotros no lo sabíamos quizás ustedes no lo sabían o pues lo han puesto nuevo hay muchas personas que ya lo saben porque lo están haciendo estamos recibiendo grupos de personas vamos a probar la entrada chicos aprobamos aprobamos las tres entradas de los compañeros esta pues entró una sola persona por aquí de 21 millones de poder joker ganas joker ganas qué será que lo podemos buscar a ver dónde está ese joker ganas joker ganas si es que lo sabemos escribir bien no a ver si sale algo aquí está joker ganas está en la alianza spicy vale voy a hablar con este jugador y voy a decirle cómo es que tú hiciste esto de venirte en grupo para el juego no sé si es que soy súper súper ignorante de esto chicos pero ustedes me van a decir si ustedes lo sabían ok si ustedes sabían que se podía migrar en grupo yo la verdad es que estoy viendo esto por primera vez bueno lo vi ayer y quise sacar el vídeo hoy pero esto la verdad es que es una locura a ver veamos lo que dice aquí los reinos ahora pueden recibir equipo de jugadores recurrente a través de la función inmigración en equipo sólo el rey de un reino puede aprobar la solicitud de inmigración en equipo tras aprobar la solicitud en equipo sus miembros recibirán un mensaje de confirmación por correo las solicitudes de inmigración en equipo tienen una validez de tres días si no se aprueba a tiempo se rechazarán automáticamente ok además de recibir la aprobación del rey los miembros de un equipo de inmigración deben cumplir los demás requisitos para migrar después de aprobar la solicitud de un reino el rey del reino de destino podrá revocar la elegibilidad de inmigración de un equipo siempre que ningún miembro haya terminado de inmigrar cuando un jugador del equipo termina de inmigrar ya no se puede revocar la elegibilidad del equipo la inmigración de equipos sólo está disponible para los jugadores recurrentes la inmigración en equipos no se tendrá en cuenta para el límite de inmigración normal especial de un reino o sea que se puede inmigrar mucha más de 50 personas a kbk 2 ok se pueden venir a kbk 2 pero esta cuestión de grupos la verdad que para mí es nueva totalmente aquí se vinieron de 16 de 23 de 34 25 35 11 y bueno no estamos viendo una cantidad de poder más alta de 20 de 34 millones este 34 millones skybox y este que está por aquí tiene 21 y no el máximo es de 34 millones que tenemos en el grupo 35 millones 35 millones plus 3 entonces esto está muy interesante y como uno puede hacer yo lo yo voy a hablar con estas personas y le va a decir cómo hicieron para pedir una migración en equipo si cuando nosotros no vamos por aquí no no tenemos esa opción por lo menos vamos a vamos a suponer que vamos al reino de 3.219 donde podemos darle por aquí a inmigración en grupo no o hacer un grupo a ver y migrar pues no se cumplen los requisitos entonces donde puedo yo pedir migrar en grupo que para nosotros es algo sumamente nuevo yo no lo he visto en ningún lado yo se los digo a ustedes aquí porque somos el rey recibimos esa información cuando nos hemos metido en la en el en el templo y nos ha salido de que este botoncito tan rollo de que yo voy a ir a ver qué pasa están por supuesto muchas personas que quieren entrar pero aquí abajo también estaba en rojo y yo qué pasa aquí entonces inmigración en equipo en este momento yo me quedé como que totalmente loco de lo que estaba pasando porque como es posible que hay jugadores que ya están haciendo este proceso de migración fíjense que tiene como que un máximo de 10 o no sé cuánto son bueno aquí hay si hay 10 jugadores que que migraron 10 de 0 y por aquí han migrado 6 han migrado 6 y bueno este de 5 parece que no va a migrar pero qué loco no que luego lo que estamos viendo aquí y yo quisiera saber cómo es que se hace esto a lo mejor a lo mejor esto se tiene que hacer quedándose los 30 días inactivo si es así si es así yo quisiera saberlo que puede ser que sea cuando esta persona dejan sus cuentas inactivas 30 días en grupo y ya se van a un reino donde quieran ir e incluso venir al reino donde estamos nosotros a lo mejor eso ya estaba planeado desde mucho antes y nosotros estamos como que qué guau qué qué loco que existen todavía cosas que nosotros no sabemos de rise of kingdom a pesar de que tenemos cinco años en el juego todavía no lo sabemos chicos y bueno yo pues no me importa decirles que hay algunas cosas que no las sé o que haya hay algunas cosas que yo no las voy a saber así sea un creador de contenido ok pero yo se las traigo a ustedes porque es algo que se está dando y muchos yo estoy muy seguro que muchos de ustedes no lo saben entonces si se puede estar mirando así chicos bienvenidos yo lo voy a estar aceptando si si es que ustedes se quieren venir así pero para nosotros como que la cosa estuvo súper súper rara aprobaste miren a miren este después que lo hemos aprobado aprobaste la solicitud la solicitud de inmigración del equipo 3218 vamos los miembros del equipo tienen cinco días para terminar de inmigrar si ningún miembro del equipo terminó de inmigrar puedes revocar la ejecutiva la elegibilidad de inmigración del equipo en la página inmigración en equipo una vez que un miembro del equipo haya terminado migrado a tu reino ya no podrás revocar su elegibilidad por supuesto si ya ha migrado como lo vamos a revocar lo echamos fuera del reino imposible no bueno así está la cosa ha sido una sorpresa para nosotros que haya que esté ocurriendo esto y la verdad es que bueno raiz o kingdom y todo el mundo dice que solamente son 50 personas que pueden estar migrando al kbk2 pero cuando vemos esto no o sea vamos a suponernos recibimos 50 más 10 60 más 6 65 más 1 66 66 no 66 personas más los tres tickets especiales 69 personas y no sé cuántas más pueden ser pero lo que dice raizos quinto de que pueden mirar 50 personas nada más a kbk2 en estos momentos ya estamos viendo que se pueden mirar muchas más ok entonces ustedes pueden estar no sé si es que ustedes en algún momento quieren crearse algún jumper están en algún jumper investigar más que lo que pasa aquí y por favor en los comentarios me avisan porque puede ser que estas personas se hayan quedado inactivas de 30 días y pues eso les ha permitido venirse en grupo pero yo creo que ustedes me certifiquen que esto sea así porque de verdad es que yo estoy totalmente me ha explotado la cabeza después de ver esta cuestión aquí chicos cada vez raizos que no nos sorprende con muchas más cosas y cada vez se va inventando más cosas que nosotros nos quedamos como que no vemos cuídense chicos chao chao no 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 Gracias por ver el video.